Este fin de semana tenemos el último partido de Liga aquí en casa con Leganés. Va a ser un partido complicado porque Leganés viene haciendo muy bien las cosas y sabemos que necesitamos la victoria para certificar ese tercer puesto que ahora mismo tenemos en la Liga porque en caso de perder este partido, si vaya a doble y ganase su partido este fin de semana, pues nos empataría en la clasificación y por más que también a ellos acabarían terceros. Así que es un partido muy importante y esperamos seguir con la buena dinámica que tenemos los últimos meses de Liga y ganar para certificar ese tercer puesto que para nosotros es un puesto muy meditorio, muy importante. Sí, a ver, para nosotros, sobre todo los jugadores, pero el club también, la Copa del Rey es la competición más bonita que hay. Es un fin de semana en el que los ocho mejores equipos del país nos juntamos por un título y ahí puede pasar cualquier cosa. Evidentemente siguen siendo favoritos tanto a Loaceto como a Illunion, que son los que han dominado la temporada y los que tienen plantillas hechas para ganarlo todo, pero nosotros vamos con mucha ambición, con poca presión, igual que el año pasado, que conseguimos dar esa campanada y sabemos que a un partido podemos ganar a cualquiera, así que vamos a centrarnos primero en nuestros cuartos de final con Málaga. Pues otro reto, sabemos lo que es perder una final de la Liga 1 en 2018, encima aquí en casa contra Galatasaray, pues un punto, año siguiente conseguimos ese título en Sheffield, en el 2019, y bueno, pues tenemos otra nueva oportunidad de ganar un título que en caso de hacerlo te coloca como quinto mejor equipo del continente. Si somos capaces de mantener la buena línea de juego que llevamos los últimos meses, estamos haciendo un gran baloncesto y obteniendo grandes resultados, yo creo que vamos a tener opciones de al menos competir esa final, llegar a las semifinales, y bueno, ahí, pues bueno, el momento y los pequeños detalles dirán si podemos revalidar ese título del 2019 o no, pero vamos, vamos con toda la ambición del mundo y sabiendo que esa es nuestra competición este año.